Estefani, ahora sí, vamos, ponete en posición porque se quiere llevar la cápsula. 20 segundos, pronta, lista, tiempo. Corren los 20 segundos. Dale, dale, dale. Vamos. Ahí va. Ahí vamos, ya hay sincha. Eso. Dale, dale, dale. Vamos. ¡Ay, ay, ay, Estefani! Te puedo creer, no se pudo. No pudo Estefani, pero ya viene Sonia. ¡Otra vez! Vamos, Sonia. Mirá si sacá la cápsula, cuánta guita llevas hoy, ¿eh? 22. ¡Ay, ay, ay! Un regalo a la compañera. Ahí está. Claro, la cumpleañera le va a ser un regalo, dice. Bueno. Sonia, ¿de dónde sos? De la unión. De la unión. Vamos. Se pone en posición, Sonia. Sonia, se quiere llevar la cápsula. 20 segundos. Pronta. ¿Lista? Tiempo. Ahí fue. Ahí vamos. Eso. Dale, dale, dale. Por ahí. Dale, que podés, dale. Eso, Sonia. Sonia. Dale. Vamos. Vamos, Sonia. Dale, dale, dale. 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 ¡Ay, ay, ay! La tenía. Ya manejó para acá, para allá, para allá, para acá, pero no pudo, Sonia. Y ahora viene Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿De dónde sos? De Barrio Sur. De Barrio Sur. Ahí está, chicos. Repique y piano. Todos los fines de semana, ¿no? Tremendo. Bueno, vamos a jugar. Dale. Eduardo, para el Barrio Sur, se quiere llevar del Inque. Del Inque. 20 segundos. Pronto. Listo. Tiempo. Eso es. Eso. Dale, dale, dale. Muy bien. Dale. Dale, que podés, dale. Dale, dale. Levantáis acá, dale. Dale, dale, dale. Eso. Dale. ¡Ay, ay, ay! La tenía. Qué bien que venía. Lo tenía, Freddy. ¿Vos lo viste? Sí, lo vi. No se puede creer. No pudo. No se pudo. Hola, María. ¿Cómo estás, María? Hola, muy bien. ¿Y tú, Coco? ¿De dónde sos? Depositos. Depositos. Bien. ¿Vamos por la cápsula? Vamos por la cápsula. Se pone en posición. Se quiere llevar la cápsula. La cápsula. 20 segundos. Pronta. ¿Lista? Tiempo. Dale. Dale, que podés, dale. Dale, dale, dale. Es por ahí, dale. Sí. Dale, María. Dale. El tiempo, el tiempo. Vamos. Eso. Dale, dale, dale. Dale, que sale, dale, que sale. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Ay, 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 la tení. La tuvo una vez, dos, se le cayó, fue de nuevo, no te puedo creer. Hola, Giovanna. Hola. ¿Cómo estamos? Después de lo del gallo, otra tarde de repechón. ¿Cómo hacía, Gacito? ¿Cómo hacía? No, yo ni me acuerdo. Ya. Olvídalo. Madrugador ese gallo estaba. No, no. Sí. Hay que meter esos agudos a esa hora, ¿eh? No. No, 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 es tremendo. Bueno, ¿vamos por la cápsula? Dale. Ahí, 20.000. Se pone en posición, se quiere llevar la cápsula. La, 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 la. 20 segundos. Pronta. Ande listo. Tiempo. Y ahí vamos. Dale. Corren los 20 segundos. Jugamos a la cápsula. Muy bien. Muy bien. Dale. Bien, así, sin cha. Dale, 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 dale. Vamos. Dale que sale. Fuerza, fuerza. Dale que sale. ¡Ah! Pero yo miraba de acá, me contaba afuera. Sí, me contaba afuera. ¿Qué le faltó? Alejandro. Alejandro. Te hacemos la noche y el día. La noche y el día. Claro. Porque el día es... Y la noche... Nosotros te hacemos 24 horas... Te hacemos vivir 24 horas con una experiencia y una diferencia de dos segundos. Y nos vamos de gira con esto, olvidate. Claro. Dos chistes de la Diega. La presentación tuya con esa tuba. Y el día y la noche, no lo olvidás. Ah, tremendo. Tremendo. Yo pago por ese show. Por supuesto. Somos los únicos que vamos a pagar. Entre nosotros no vamos a tener que pagar. Ah, yo pago el café. Yo pago el café. Una estrada para mamá. Claro, por Dios. Bueno, vamos por el lingote. Vamos. Dale. Se pone en posición. Se quiere llevar. Belingue, belingue, belingue. 20 segundos pronto. Listo. Tiempo. Ahí fue. Dale, dale, dale. Vamos por el plateado. Muy bien. Dale. Dale, dale. Levantense acá, dale. Dale, de un lado al otro, dale. Vamos, Alejandro. Ay, 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 ay. Dale, 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 dale. Ay, 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 ay. Te puedo creer. Lo pudo Alejandro ahí, le dio lucha. ¿Cómo estamos, Jacqueline? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿De dónde sos? Malvin. De Malvin. Perfecto. Vamos por la cápsula. Sí. 20 mil pesos, ¿eh? Dale. Para Malvin, Jacqueline. Se quiere llevar la cápsula, cápsula. 20 segundos, pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Eso. Perfecto. Ahí va. Dale. Eso, vamos. Así viene, vamos. Dale, dale, dale. Otra. Dale, ya que eso, 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 eso. Dale una más, dale una más. Dale que hay tiempo. Se fue, se fue, se fue, se fue. Muy cerca, ¿eh? Muy cerca. Hola, Camila. Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bienvenida, ¿eh? ¿De qué barrio? De Minas. De Minas, la ciudad de Minas. Muy bien. Se encanta que venga la gente de todo el Uruguay, ¿eh? Bueno, ¿vamos a jugar? Sí. Dale. Se pone en posición, Camila, para Minas. Se quiere llevar la cápsula. 20 segundos, pronta. ¿Lista? ¡Tiempo! Ahí vamos. Tres dedos, mirá. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale. Vamos, Camila. Vamos. Ahí, 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 ahí. Ahí, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Dale! Se fue. Se puede creer. No se puede creer. Y llegó Diego. Llegó Diego con... Hace un sapito. Hace un sapito para mí, para mí los sapitos. ¿Se acuerdan? Sí. Pero mirá, los sapitos de Diego no hacen así. ¿Cómo hace el sapito? Yo pensé que había tomado mucha agua con gas. Claro, es que... Uy, écheme, Chávez. En la tele. En la cara, aparte en la cara, tira al lado. Claro. Claro, se puede creer. Muy bien, atención. Vamos. Diego. Se quiere llevar. De Língel. 20 segundos. Pronto. Listo. Tiempo. Vamos. Vamos. Vamos, Diego. Dale, dale, dale. Vamos. Dale, Diego. Daleo. ¡Ay, lo sacó a bailar! Lo sacó a bailar para acá y para allá, pero no se pudo. Pero muy bien todos, ¿eh? Felicitaciones. Buena lucha le dimos.